Es la reprogramación del 15º Encuentro de las Provincias y Cultura, la segunda edición como fiesta provincial, la primera del distrito. Esta fiesta que se suspendió el 12 y el 13 de octubre, se reprograma ahora para el fin del 2 y el 3, en el mismo lugar, en Plaza Doctor Buján, ahí en Ruta 7, kilómetro 35 y medio, en Paso del Rey. Han pasado ya 15 años en la 15ª edición. La 15ª edición, hemos pasado por muchísimas, bueno, de las muchas ha sido parte de vos también. Para nosotros este año es muy particular, estamos en un proceso de cambio. Transición política. En una transición donde para nosotros es muy especial el poder lograr mantener esta fiesta, recordemos como decía Ale recién, segundo año como fiesta provincial, y nosotros lo que queremos es que perduren el tiempo, porque es un hecho cultural que para Moreno se transforma en algo histórico, y bueno, estamos trabajando para eso desde el área de cultura. ¿Cómo va a ser, Quino? Vamos a estar con un escenario principal, que va a estar montado a la altura del Cristo, como siempre, cruzando la calle de Arak. Vamos a estar con el patio Peñero, que es parte del corazón de este encuentro de las provincias y su cultura, también con un escenario, donde vamos a estar trabajando en forma alternada los dos escenarios simultáneamente. También vamos a estar con la colaboración de otras áreas municipales, el mercado popular itinerante, que se suma, el hecho en Moreno, distintas representaciones de entes municipales que van a estar apoyando este encuentro. Y bueno, y después obviamente el corazón y alma de la plaza, como es la feria de artesanos y productores, todos trabajando en conjunto, para que vivamos una muy linda fiesta este fin de semana, que por suerte el pronóstico nos da que va a estar muy lindo el clima. Bueno, llueve el viernes, pero el fin de semana estaría lindo. ¿Qué provincias han confirmado, Ale? Bueno, tenemos todas las provincias del patio Peñero, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, bueno, muchísimas más, Chaco, Corrientes. Así que, bueno, la variada propuesta gastronómica de este patio Peñero, que se sostuvo durante todo el año, esta propuesta gastronómica y artística. Y bueno, después vamos a tener, además de la propuesta gastronómica del patio Peñero, vamos a tener dos escenarios, el escenario principal, cortando el ajusto a DRAC, con programación artística, a partir de las 3 de la tarde, hasta las 8 de la noche aproximadamente, y después también el escenario del patio Peñero, este patio de comidas, también vamos a tener programación artística, a partir del mediodía, también hasta las 10 de la noche aproximadamente. ¿No así la carpa de artesanías? No, no vamos a tener la carpa de artesanías, pero sí vamos a tener exposiciones de artesanos y productores también, como decía el chino, vamos a tener la marca asociativa hecha en Moreno, productores locales, vamos a tener también escuelas de formación de Moreno, así que va a ser una variada propuesta, vamos a tener museos también exponiendo, así que bueno, no va a estar la carpa físicamente, pero sí van a estar todos los artesanos y propuestas artísticas. Este fin de semana. Este fin de semana, hacemos la invitación ya desde acá, a todos los morenenses que vayan a vivir esta fiesta que es de todo el pueblo de Moreno, que costó mucho conseguirla, y que ya este año, el 15º Encuentro de las Provincias y Culturas, segundo año como fiesta provincial, donde vamos a vivir unas muy lindas jornadas, y los esperamos a todos el sábado 2, domingo 3, para que vivamos una fiesta de la cultura en la Plaza del Pueblo, Plaza Buján. ¿Solo artistas locales? Chino, te pregunto esto, porque al ser fiesta provincial, la provincia habitualmente aportaba artistas. En este caso, nosotros apostamos, y esto fue también consensuado con todos los que representan a cada una de las provincias, tratamos de darle un realce a los artistas locales, y bueno, nada, vamos a estar en los dos escenarios trabajando mucho con estos artistas locales que obviamente vienen haciendo un trabajo, que nos han acompañado en el transcurso de estos 15 años, y ellos son protagonistas principales para nosotros de esta fiesta, así que bueno, vamos a estar con ellos en el escenario. ¡Gracias!